Bueno, Juan Francisco, tenés esa gana, tenés esta vocación. Esto no tiene que desvanecer, ¿no? Le sentiste el gustito y esto es importante. Lo tienes que cultivar, seguir. Nosotros estamos disponibles siempre. Seguramente nos vamos a volver a cruzar. Te felicito. Es un gran tipo. Avanti. Buena fortuna. Gracias, Donato. Voy a seguir con la cocina, voy a seguir cocinando. Yo sé que tengo adeptos a mi comida. Fran, es muy lindo ver cómo las brigadas de cocina empiezan a evolucionar todo un equipo, pero individualmente también, ¿no? Que empiezan, ustedes casi como pasantes, ayudantes y empiezan a... Si vos ves los platos que hacías al principio con los de ahora, estas últimas semanas has sido brillante. Yo creo que te vas brillando con unos platos espectaculares. Creo que el balance es súper positivo para vos. Te vamos a extrañar un montón. Estoy muy contento de que hayas pasado por Masterche. Gracias, Pancho. Gracias. Juan Francisco, fue muy lindo tenerte acá. Te agradezco la pasión que le pones a nuestra profesión. Creo que podés dedicarte a hacer lo que quieras, porque tenés una... Sos una persona espectacular y, nada, fue muy lindo conocerte. Como dijo Donato, acá estamos para lo que necesites. Una vez que pasaste por Masterchef, sos parte de nuestra familia, así que nos seguiremos viendo. Te deseo lo mejor. Muchas gracias, Carmen. Creo que lo que más cuesta a veces de irse de acá es que te sentís como en tu casa. Bueno, Juan Francisco, te veo muy emocionado y nos haces emocionar a todos. Creo que con ese carácter que demostraste que tenés acá, tenés que ir por la vida. Con esa fuerza con la que seguramente rescataste muchas vidas y corriste en la playa, tenés que ir por tus sueños. Y estoy segura, después de haberte conocido acá, que vas a lograr todo lo que te propongas en la vida. Y esta competencia es así. Un plato te puede dejar afuera, pero estoy segura que vas a cumplir tus sueños. Gracias, Wanda. Muchas gracias. Yo siempre fui de las personas en que piensan que las cosas se viven, se disfrutan y cuando se terminan, se valoran que se hayan vivido. Y bueno, obviamente uno va a tener tristeza por irse, pero hay que valorar el haber estado acá. Estoy súper feliz de haber estado acá tres meses. Fue un montón de tiempo. Aprendí un montón de cosas que en mi vida pensé que iba a aprender. Y nada, agradecerle a mi familia y a mis amigos por haberme bancado. Creo que aprendí a que tengo también otra pasión, además de salvar vidas. Gracias. Nada más. Puedo decir gracias. De Masterchef me llevo grandes amistades y nada, un grupo humano de trabajo de la hostia. Seguir rescatando vidas, porque te necesitamos en el mar y la costa argentina y todos te agradecemos tu labor. Y gracias por haber valorado tanto la profesión de guarda vidas. Así que un saludo a todos mis colegas, un saludo a toda la gente que habla del mar. Cuiden el mar, que es el único mar que tenemos. Gracias a vos por cuidarnos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Te despido. Vale, gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.